Que se abre ya la plataforma, de hecho estaba programada para abrirse hoy, para dejarla ya en una fase de pilotaje. Desde ayer la abrimos a la una de la tarde para las personas de 50 en adelante, años de edad y hasta hace unos minutos teníamos 2 millones 300 mil registros en la plataforma. La dirección electrónica la pusimos también, es mivacuna.salud.gov.mx. Y recordar que el registro no determina el orden de aplicación, pero sí es muy importante registrarse porque ayuda mucho a planear la aplicación de la vacuna. Se han cubierto las poblaciones a vacunar, lo mismo en el caso de personas de 50 y más, aquí también hago esta aclaración, al menos 9 millones, un poco más de 9 millones. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ir por esa meta asumiendo que hay personas que en su momento no van a querer ser vacunadas. Pero si se deciden a vacunarse, son bienvenidas y tenemos vacunas suficientes para ponerles. La cifra censal es un poco más de 11 millones de personas que tenemos 50 a 59 años de edad. Nosotros sabemos que al menos 9 millones y medio serán vacunadas, pero si llegamos a los 11 millones, excelente, es lo ideal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.